Programa para la conservación de la cigüeña negra en la Comunidad de Madrid. Durante los últimos años, la Comunidad de Madrid ha experimentado un declive en la población de parejas reproductoras de cigüeña negra. El trabajo de campo no sólo ocupa la época en que las cigüeñas están aquí, sino todo el año. Como veremos, comienza con la localización de nidos, en aquellos territorios donde la cigüeña pueda encontrarse. Casi siempre en grandes árboles y en roquedos, alejados de la presencia humana. Durante la época de nidificación, se realiza un control semanal de cada nido, para detectar problemas de conservación que puedan afectar a la reproducción de esta especie tan amenazada. Aquí podemos ver uno de los nidos, en esta ocasión con tres pequeños pollos de plumón blanco, en un gran pino piñorero situado en la sierra oeste de Madrid. Los padres consiguen el alimento en los ríos y arroyos cercanos, principalmente peces, anfibios y pequeños vertebrados. El alimento, como podemos ver perfectamente, es transportado en el buche y regurgitado por los padres al llegar al nido. El crecimiento de los pollos es muy rápido, puesto que en 70 días tienen que alcanzar el mismo tamaño que los padres y ser capaces de realizar la migración. En las imágenes vemos como el plumón blanco se va oscureciendo hasta que es sustituido por plumas negras, que les permitirán volar y que caracterizan a la especie. A los 50 días de edad, ya metidos en el mes de julio, es necesario montar un operativo para anillar a los pollos e instalarles los emisores GSM que nos van a permitir seguir los movimientos de las aves durante varios años. La aproximación al nido debe hacerse caminando para no alterar a esta esquiva especie. Esta instalación se realiza por técnicos especializados del Ministerio de Medio Ambiente, en todo momento supervisados por el equipo de trabajo de este proyecto y con la colaboración de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Es muy importante seleccionar correctamente la fecha de anillamiento, porque si los pollos fueran demasiado grandes podrían intentar volar huyendo del nido y si fueran muy pequeños no se les podría colocar los emisores. Una vez en el suelo, los pollos son trasladados a un lugar tranquilo y a la sombra. Se les cubre la cabeza con una caperuza porque, en cuanto son privados de la vista, permanecen tranquilos y se les puede manipular sin que se alteren. La instalación de anillas de PVC de lectura a distancia permitirá la identificación de estos ejemplares por cualquier ornitólogo o naturalista. Además, se realizan labores de medición y toma de muestras para asegurarnos del correcto estado sanitario de los individuos. Finalmente, cuando los tres pollos han sido anillados y medidos, son devueltos al nido sin haber sufrido el menor trauma. A los dos meses de edad, los pollos ya tienen el plumaje prácticamente completo y la apariencia que van a mantener durante su primer año de vida, con sus anillas instaladas. Para entonces, el nido ya se les ha quedado pequeño. Ni siquiera son capaces de muscularse los tres a la vez y se turnan para realizar los primeros aleteos. Con 78 días de edad, los pollos se preparan para realizar los primeros vuelos de exploración, a primeras horas de la mañana. Y así, en los primeros días de agosto, se produce el mágico momento del primer vuelo. Aproximadamente a las 10 de la mañana, regresan al nido a esperar a que vuelvan los padres a alimentarlos. Los padres regresan a mediodía para regurgitar la pesca de la mañana. Esto lo harán durante una semana más aproximadamente. Las visitas de los padres al nido con esta edad ya son muy breves, como dando a entender que el gran día de la partida se acerca. Y el día 7 u 8 de agosto, a los 90 días de edad, los pollos ya perfectamente emplumados y capaces de volar, van a abandonar el nido para no volver hasta dentro de un año a la península. A partir de aquí, los padres ya no los alimentan, pierden todo contacto con los pollos, y estos entre sí. Cada uno seguirá una ruta de migración distinta, guiados únicamente por su instinto. Y en el caso de los jóvenes, deberán buscar la vida y aprender a cazar y a pescar. Gracias a la instalación de los emisores, pudimos observar los movimientos en directo de los tres pollos. Lidia fue el primer pollo en cruzar el estrecho, volando más de 300 kilómetros al día, hasta llegar a una región del Sahel, entre Burkina Faso y Mali. Aproximadamente en las mismas fechas, quizás un día después, otro de los pollos, Alberto, cruzó el estrecho exactamente por el mismo sitio. Sobrevoló el Sáhara para llegar a una zona fronteriza entre Mauritania y Senegal, donde está pasando el invierno. El proyecto también contempla la protección de nidos, para evitar la nidificación de otras especies, como búhos reales o buitres leonados, que crían antes y pueden ocupar las plataformas de las cigüeñas negras. Para eso se instalan unos grandes conos metálicos en el nido. Nuevamente hay que contar con el trabajo del equipo de altura del Cuerpo de Agentes Forestales. Los conos hay que retirarlos antes de que vuelvan las cigüeñas a la península y cuando las especies que podrían ocuparlo ya estén criando. Así, como en este nido en la roca, las cigüeñas los encontrarán intactos, listos para volver a reproducirse. Otra labor del equipo de altura es asegurar las zonas de nidificación, para evitar que los nidos puedan llegar a caerse. Uno de los problemas de las cigüeñas negras en la Comunidad de Madrid es encontrar lugares sin presencia humana. Son animales tremendamente esquivos y si encuentran gente en los arroyos, las charcas o en las colas de los embalses, se van. Por ello, empezamos un proyecto de creación de charcas en zonas de acceso restringido o fincas privadas, cerca de los nidos de las cigüeñas donde encuentren alimento. Para esto es imprescindible la colaboración de los propietarios de las fincas donde están los nidos y el uso de maquinaria pesada. El último paso, una vez creadas las charcas, es facilitar la alimentación de las cigüeñas mediante un programa de alimentación suplementaria. En 2020 lo iniciamos en varios enclaves, donde las cigüeñas pasan con frecuencia. Las cigüeñas han acudido regularmente a alimentarse, por lo que podemos decir que ha sido un éxito. Con el proyecto de conservación de la cigüeña negra, contribuimos a recuperar la deseable biodiversidad en los ecosistemas de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid